Este es el primer festival nacional de cortos realizados por personas con discapacidad. La idea era poder modificar esto de, si bien ahora hay una apertura en el campo de la discapacidad, el tema de la igualdad y la inclusión en la sociedad, queríamos apuntar no a cortos que trabajen el tema de la discapacidad, sino realizados por ellos mismos, saber un poco qué es lo que tienen para contar y que encuentren un lugar donde poder presentarlos. Participaron 28 cortos de todo el país, se designó un jurado conformado por Eduardo Blanco, por Martina Míguez y por Fabio Zurita. En muy pocos casos hay temas tomados desde la discapacidad, justamente la idea creativa es poder desprenderse de este lugar y mostrar otra cosa, mostrar algo desde la imaginación, así que hay temas de ficción, hay temas también, cortos musicales, algún documental y sobre todo de ficción. Los objetivos de esto, como te decía, es poder difundir, poder encontrar un espacio donde poder comunicar los trabajos creativos que ellos están haciendo, la posibilidad de acceder a una cámara y la tecnología que hoy tienen las instituciones, las instituciones nos permiten trabajar con estos dispositivos y ellos también manejarlos. Entonces, bueno, queríamos encontrar una manera de poder presentar esto. Participaste en un corto que se llama Mi Cabeza, contame cómo fue. Hiciendo dibujo, con Lore, con el Grupo 3 y con todo. ¿Es una historia de amor? Sí, es una historia de amor. Muy lindo, divertido y recopante y reconfortante. Muchas gracias, informó Agencia TELA.